Yo estudié la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas y desde ese momento surgió en mí la curiosidad de seguir estudiando matemáticas, pero esta vez matemáticas aplicadas. Y así fue como llegué a la Ciudad de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, y estudié la maestría en matemáticas aplicadas, con especialidad en matemáticas financieras. Me encuentro laborando en Banco de México, en la Dirección de Estabilidad Financiera. Ahí lo que hacemos básicamente es recibir la información del sistema financiero y procesarla. Entonces las matemáticas en mi oficina juegan un papel vital. Desde el momento que estamos recibiendo la información para poder programar los códigos que van a estar recibiendo esta información y desde luego los modelos matemáticos para después sacarle provecho a esto que sería nuestra materia prima y poder presentar indicadores que sirvan para la toma de decisiones. La información que recibimos va cambiando, los modelos se comportan de manera diferente, entonces hay que seguirlos entrenando. Además que el volumen de información que manejamos en mi área por lo menos es muy grande. Entonces siempre hay espacio para una mejora de algún modelo matemático y aplicarlo a los indicadores financieros. han escogido un camino maravilloso, que cada día van a encontrar algo nuevo, algo que los asombre, que no se desanimen, que pueden encontrar algo que sea difícil, pero la satisfacción de realizarlo al final es muy grande y se descubren cosas muy bonitas. Entonces que sigan adelante. Para todos aquellos chicos que están estudiando matemáticas, también pueden encontrar un universo muy amplio de aplicación de las matemáticas dentro de la industria. Muchos modelos actualmente se utilizan desde las matemáticas financieras hasta biomatemáticas, son muy útiles. Entonces que se animen también a estudiar matemáticas aplicadas porque hay un mundo afuera y el mercado laboral que los está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!